Música Casi 3 de cada 4 pesos que se van a invertir este año en toda Barranquilla se van a invertir en este barrio y con más vehemencia y más ahínco ahora que la AAA es de la mayoría de los barranquilleros pudimos decir esta obra la vamos a hacer porque la vamos a hacer y ya arrancó y no se va a echar para atrás y lo prometido es deuda y aunque esperaron mucho por fin llegó el alcantarillado que este sector de Barranquilla necesitaba para que las vías, para que las bendiciones y para que las ciénagas tengan esa cereza que le faltaba a un buen pastel que era sentirse parte de esta Barranquilla El impacto de la comunidad obviamente va a ser muy notorio estuvimos hace varios meses aquí reunidos precisamente con el alcalde Pumarejo contándole a la comunidad que ya íbamos estábamos en etapa básicamente de diseño terminando de alguna manera conseguir y ajustar los recursos necesarios para poder acometer hasta ahora estamos aquí para decirles que definitivamente cumplimos nosotros como AAA de alguna manera estamos haciendo un esfuerzo muy grande de una inversión de más de 21 mil millones de pesos para poder de alguna manera solucionar este problema que consideramos es vital para cualquier necesidad básica que tenga la población la cangrejera por fin va a tener básicamente su alcantarillado con lo cual va a dejar básicamente de sufrir de todos los problemas que nos han aquejado en los últimos años Esto cambia inmediatamente la calidad de vida de nuestra gente sobre todo este sector que no se ha podido pavimentar porque no había alcantarillado pero ahora sí se puede pavimentar y sobre todo para el ecosistema también porque no podía haber un ecoparque en Mallorquín si no había purificación de las aguas si no se controlaba el desbordamiento de manjoles que es lo que nos tiene bastante agobiado pero gracias a Dios ha venido la buena noticia por parte del señor alcalde en que todo se va a transformar todo va a cambiar y seguramente en la parte ambiental pues hoy hemos dado un patazo de horror ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!